Amor equivocado No correspondido Sufrir enamorado De alguien que ha mentido Fue una locura Amar sin medida Dar el alma entera A quien te olvidas Hay amores que matan Y esta vez me tocó Corazón de mentira Amor equivocado Son rosas con espinas Amar sin ser amado Corazón de mentira Amor olvidado Que triste que te pasé Amar sin ser amado Amor engañado No tiene salida No puso fuego El otro se rizas Hay amores que matan Y esta vez me tocó Corazón de mentira Amor equivocado Son rosas con espinas Amar sin ser amado Corazón de mentira Amor olvidado Que triste que te pasé Amar sin ser amado Corazón de mentira Amor equivocado Amor equivocado Amor equivocado Son rosas con espinas Amar sin ser amado Corazón de mentira Amor olvidado Que triste que te pasé Amar sin ser amado Corazón de mentira Corazón de mentira Amor equivocado Corazón de mentira Corazón de mentira